Atención mujeres, llegó el acerte la bomba capilar anticaída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales como sábila, coco, verbena y otros. El acerte la bomba capilar anticaída de Dominic no permite que el pelo se te carga, ayuda al crecimiento, le da brillo y lo embellece. Venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país. Haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo señores. Y es que hoy vamos a tratar un tema que ya todos sabíamos, porque por acá lo habíamos comentado, pero que no había sido confirmado por el personal que trabaja en las oficinas o delegaciones de la administradora de sus siglos sociales. Estamos hablando nada más y nada menos con respecto a los pagos de los últimos meses y las ultraciones que se han estado dando. Y un comentario adicional político que vamos a hacer. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con la información. Miren, desde hace varios meses hemos venido una y otra vez tratando el tema de las ultraciones a los beneficiarios del programa Súperate, que incluso dijimos que desde septiembre para acá aumentarían la cantidad de beneficiarios que iban a ser afectados con esas ultraciones, o sea, robo, fraude, como sea que usted le quiera decir. Entonces, desde noviembre hasta la fecha cada mes son más y más la cantidad de beneficiarios que no cobran el subsidio. Y déjenme decirle, se confirmó, oigan bien, se confirmó por parte del personal de algunas oficinas que trabajan en la administradora de subsidios sociales, o sea, que ellos le dicen a los beneficiarios, porque son demasiado, que le está pasando esto, cuando van, que lo que le pasó a ellos en los últimos meses, principalmente en diciembre, que aumentó la cantidad de una manera extraordinaria de la persona que no pudieron consumir, fue a causa de clonaciones o hackeo de su tarjeta. Oigan bien, nosotros habíamos venido comentando el tema, pero todos esos comentarios que hicimos, lo hacíamos porque entendíamos que eso era lo que estaba pasando, ¿comprende? Pero ahora no somos nosotros que lo estamos diciendo, sino a los beneficiarios cuando hacen las reclamaciones, porque son demasiado los beneficiarios con problemas de retiro, que en estos momentos, el personal le dice a esos beneficiarios que fue que los hackearon, que les hackearon sus tarjetas. Valga la redundancia. Ahora yo me pregunto, ¿qué planes tiene la administradora de sus idios sociales para acabar con esto? ¿Qué planes tiene? Señores, yo le apuesto a ustedes, miren, se lo estoy diciendo ahora, se lo estoy diciendo ahora, yo apuesto que en el mes de enero continuará la misma situación. Y yo apuesto que la gran mayoría, no todos, que la gran mayoría de los beneficiarios que tuvieron ese problema en diciembre, que no cobraron en diciembre, ahora en enero cobran, van a cobrar a la gran mayoría. ¿Por qué? Por las siguientes razones. La idea es de no hacer mucho escándalo. La idea es tomar un grupo. Esas son las hipótesis mías. Lo que le estoy diciendo ahora. La idea es tomar un grupo cada mes diferente. ¿Comprende? De esa manera, no llamar mucho la atención. Porque si usted cobra un mes, el otro mes no cobra, usted se queda tranquilo. Pero si usted no cobra dos meses repetidos, usted hace un escándalo. Porque hay problemas. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que la administradora de sus siglos sociales tiene que tomar medidas con estas situaciones. Señores, solamente en un distrito, tengo la información, solamente en un solo distrito, 300 personas, señores, yo le digo que son miles. Son miles de personas. Y son muy pocos los que reportan. Son muy pocos los que reportan. Solamente en un distrito, se reportaron 300 personas que no cobraron. En un solo distrito. Y yo apuesto que menos de un 50% de las personas que son afectadas no reportan. Se quedan tranquilos porque piensan que van a cobrar en el próximo mes. Y así sucede. Pero hay un problema. Que la administradora de sus siglos sociales tiene que prestar atención. Si usted ve que esto está pasando. Yo creo que ustedes tienen que investigar dónde se están consumiendo. Señores, si un beneficiario a la administradora de sus siglos sociales, esto está fácil de resolver. Señores, está fácil. Si un beneficiario reporta que no cobró y la administradora de sus siglos sociales tiene acceso a ver dónde fue consumido ese beneficio ese beneficio de ese beneficiario, ¿por qué usted no investiga? y si siguen y si son más beneficiarios que reportan el mismo problema y ven que está cayendo en el mismo lugar el consumo que están reportando, hay un problema ahí. Hay que llamar a esa persona a la justicia. Ahora bien, pero eso es si hay un interés de solucionar el problema y yo me pregunto, las personas que dirigen las administradoras de sus siglos sociales, los directivos ¿tendrán la intención de resolver este problema? Yo me pregunto. Yo creo que si tuvieran la intención de resolver ese problema ya lo hubiesen hecho. Señores, miren, cuando se armó el escándalo los robos pararon por dos meses pero luego continuaron yo no creo que sean grupitos que estén haciendo esto. No creo que los colmaderos señores, yo no creo que ningún colmadero se atreva a ponerse a eso, a ser parte de estos fraudes ahora posiblemente sí antes pero ahora no porque ahora le quitan el subsidio de atacar en preso entonces entonces algo está pasando aquí algo está pasando aquí y las personas que dirigen las ayudas sociales no lo voy a decir no tienen la intención iba a decir otra cosa pero al parecer no tienen la intención de resolver ese problema esperemos 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 que inicien los cambios de tarjeta porque se supone se supone que con los cambios de tarjeta que viene por ahí y que esperamos que pronto se diga cuando van a iniciar los cambios porque ya está bueno los beneficiarios tan cansados de que les sustraigan esos subsidios ¿verdad? se resuelve ese problema si no se resuelve señores si no se resuelve esta gente que saca la patada de ahí porque son ellos entonces porque si ese es el problema ellos lo han dicho muchas veces que el problema es la tarjeta que es análoga que no es inteligente entonces cuando sea inteligente si se siguen robando esta gente vamos a tener que sacarlo a patada de esas oficinas porque entonces son ellos mismos que están produciendo este problema ¿verdad? bueno esas son eso es lo que yo pienso eso es lo que yo pienso por otro lado a pesar de que yo sé muy bien que a ustedes no les gusta la política o sea no que no les gusta la política no les gusta que yo hable de política por aquí por el canal yo siempre voy a hacer mi comentario pero déjenme recordarles señores que nosotros estamos transmitiendo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y lo saben de los domingos a las 8 porque veo que se están conectando muy pocas personas en la transmisión entonces vamos a hacer un comentario político señores y es que nosotros nos hemos dado cuenta con la situación que se está dando políticamente a nivel nacional el PLD se está dejando usar del PRM el PRM sabe o el gobierno sabe que el PLD no va a apoyar una relación señores los dirigentes del PLD no van a apoyar una relación de este gobierno ni mucho menos va a hacer acuerdo con este gobierno ¿cuál es la idea de la visita del Polito Mejía a Danilo Medina? son las siguientes mantener mantener un conflicto interno en el PLD ¿para qué? para que no haya ningún tipo de alianza con la fuerza del pueblo porque incluso se ha dicho muchas veces divide y vencerá la idea es que se mantengan divididos ¿me entiende? y si hay otra división al interno del PLD al PRM le conviene eso ¿por qué? porque no mucho pero podría ser que un Danilato podría apoyar apoyar al PRM pero un Abel Martínez nunca apoyaría a un PRM a un PRM o sea los seguidores de Abel Martínez nunca apoyarían al PRM pero hay un grupo de Danilo Medina sí ¿por qué? porque todavía hay un egoísmo y un odio de Danilo Medina o sea de la persona de Danilo Medina hacia Leonel Fernández ¿comprende? y y es lamentable la situación es lamentable porque yo no creo que Leonel Fernández albergue odio contra Danilo Medina o con cualquier otra persona conociéndolo yo porque he tenido mucha comunicación he estado en muchas ocasiones de frente con Leonel Fernández yo lo sé y se siente señores que Leonel Fernández no alberga odio hacia ningún ser humano para que sepan eso entonces yo creo que es el hombre más humilde que tiene la República Dominicana a pesar de que ha sido presidente en tres ocasiones pero es como yo le dije anteriormente este gobierno incluso existe la posibilidad que intenten hacer creer a la población que Averne Martínez puede estar a nivel de encuesta por encima de Leonel Fernández así así podría hacerse creer Averne Martínez como endiosado y no hacer endiosado quiere decir superior ¿me entiende? a nivel de popularidad y y no hacer ningún tipo de acuerdo ¿comprende? pero no creo que no creo que que suceda esto yo creo que la fuerza del pueblo y el PLD deberían hacer eso es lo que yo pienso ¿me entiende? hacer algunos acuerdos incluso a nivel congresional para que sepan eso porque como yo veo que se está manejando la situación dice el presidente que él no sabe cómo pero que a este gobierno le rinde el dinero y yo digo pero cómo no lo va a rendir señores tiene tiene en tres años ha endeudado el país más que los últimos gobiernos de los últimos 40 años en tres años ha superado 40 años endeudamiento este gobierno entonces yo digo yo digo cómo no le va a rendir entonces un alto endeudamiento y no se ven resultados no hay obra y me gustaría saber si usted que está viendo este video ha hecho el gobierno en alguna obra alguna obra en su distrito o municipio queríamos por ahí este gobierno ha puesto que los demás gobierno tanto el del PLD tanto Danilo Medina como el de Leonel Fernández ha puesto que algo hizo en en su gobierno así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes chao se les quiere mucho y nos vemos más tarde con más informaciones ade 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 Gracias por ver el video.